La palabra tabú es atribuida por diferentes culturas a una herencia ancestral de palabras y de conocimientos antiguos de la cultura tova. Las actuales culturas y las sociedades modernas atribuyen a la palabra tabú los prejuicios y sucesos irrealizables que se salen de toda cordura. Generalmente lo atribuyen a perjuicios de orden sexual, de orden alimenticio, de orden moral. Los tabúes es lo prohibido, es de lo que nadie quiere hablar.